Vamos a festejar el 25 de mayo con una fiesta colonial, la fiesta colonial de la Salita de Signo. ¿En qué consiste, Sandra? Porque vemos cosas muy distintas a lo que se veía otras veces. Claro, claro. Convocamos a los abuelos y cada abuelo eligió qué comida hacer. Se dividieron en grupitos y tenemos, por ejemplo, tortas fritas, pastelitos, pango dulce de leche, arroz con leche y mazamorra. Bueno, entonces la fiesta consiste en primero, como toda fiesta, darle la bienvenida, vamos a recibir a nuestra Madre del Cielo que siempre está con nosotros, que es la Virgencita. Después los chicos van a hacer una expresión corporal y luego junto a sus familias van a pasar con los distritos de Estana a degustar las distintas comidas, tanto los negros como sus familiares. Una vez finalizada la degustación van a realizar juegos tradicionales con los profes de educación física. ¿Todas estas comidas las prepararon los chicos? ¿La familia los ayudó? ¿Cómo fue el tema? No, las comidas las prepararon los abuelos. ¿Los abuelos? Sí, todo esto lleva un trabajo previo de varias semanas que lo estuvimos hablando con los chicos, sobre la rendimenta, sobre lo que ellos comían. Todo lo que se fue haciendo, todo un trabajo previo que hoy finaliza con la fiesta colonial. Siempre destacando la importancia de la familia, ¿no? En cada actividad. Sí, sí, sí. Nosotros con este grupito en Salita de Tres también hicimos lo que nos tocó, Patrio, junto a la familia. Porque a los abuelos les gusta mucho disfrutar y ver crecer a sus nietos y compartir momentos en el jardín con ellos. Entonces tratamos siempre, siempre, cada una de las fiestas, una vez por año, convocar a las familias. ¿Algo más para agregar? Nada más, simplemente agradecer a todos, a todas las abuelas, abuelos, a las mamás que le ayudaron, a las abuelas, a los profes, que estamos todos descargados junto con el señor Ceci. Y conmigo está el profe Horacio y Luisina, que son los profes de Educación Física. Y agradecerle al chico de quinto año, a Tomás Mazzoni, que es de quinto año, muy responsable, que vino a colaborar con nosotros por la música. Y a todos los que nos hacen posible que esto sea una gran fiesta. Gracias.